¿Por qué me echó? Porque no digo nada, no falto el respeto, no ofendo a nadie y me echan. Lo único que tengo de diferente es que soy argentino. Y entonces veo que a los otros entrenadores no lo echan porque fue FAO, fue MANO. Más que eso no pido.